El evento fue realmente una celebración de 25 años de un programa de cooperación internacional con fines ambientales, de proteger los ecosistemas de Latinoamérica y particularmente en la Amazonía. Amazonía Sin Fuego tiene capacitación, creación de brigadas, de manejo y control de incendios forestales. Se trabaja con las comunidades, con los gobiernos locales, se trabaja de una manera mancomunada, en conjunto. Es justamente sentarnos con todos los países amazónicos que venimos sufriendo una emergencia en el tema de incendios forestales para en realidad encontrar ese camino a un idóneo manejo integral del fuego. Cada país puso inversión, puso recursos humanos, una tarea de aprendizaje en conjunto de diversas técnicas de prevenir proliferación de fuegos en sus territorios. La idea que se mencionó hacia el final de este evento es tratar de integrar todos los países latinoamericanos en un esfuerzo regional por combatir un problema regional, que son los incendios forestales y que lo podemos hacer utilizando lecciones aprendidas de Amazonía Sin Fuego.